¡Vamos a ver cómo sale! Primera vez que la canta de un escenario viene para mi próxima producción discográfica si Dios quiere, prontito ¡Estrújala Sergio Paez! Cuando yo estaba chiquito me cargaban en los brazos y ahora que estoy grandecito me cargan a carajazos cuando no es marco en diciembre, semanas antes en marzo mi cura ha caído en trampa, no pasa por palo gancho no pasa por palo gancho el ser humano es el único que se lleva dos conchanzos por culpa de esa mujer tengo la vida en un frasco de pronto salió peleando y que yo le monto cacho mi negra yo te aseguro que ese comentario es falso pero eso no le bastó pa' recogerme los trampos mi chichorro lo quemó con la madera de mi cuatro mi sombrero lo picó y me tiró los pedazos dañó con un barretón la bicicleta de reparto la motico de cargar la comida de los perracos con un bus a un picayelo agujero el par de cauchos acabó con un matero donde yo siempre más trato la matica de limón la picó de un macetazo se metió pa' la cocina y acabó con todos los platos agarró el HGT y es para todo el juego de cuartos por encima de mi cabeza pasaban los macetazos como será que el corchón lo tiró por un barranco y entre la rabia decía voy a buscar a mi otro macho al que estoy corriendo ahorita si me resuelvo lo mato pero me descabullí y aquí estoy vivito y peleando y embarrantado con mi gente ¡Algo que me rinde el sueño! Conjuntos dinastía llanera y su muchacho Sergio Páez Javier Tobar, la potencia por flor Bienvenido a la gente de seguridad La gente de la Guardia Nacional Señor Infante Garbán Mejor conocido como Cheo Garbán Teniente Yo no sé si es que yo tengo la siente vida del gato Por poquito y ya me matan las mujeres que quise tanto A veces lo que uno ama es la puerta del fracaso Que después que uno la cruza queda como en el espacio Queda como en el espacio Muchas veces me miraron con la ropita y con un saco Largo a largo en la placita durmiendo sobre los bancos Fueron varias las caídas y pica de los bachacos Una noche llegó un perro y me la envió los sobacos Yo como estaba dormido llegué y le tiré un abrazo Soñandito con mi negra que la tenía en el ocaso Le di un apretón al perro y me tiró un tarascaso Y cuando me desperté pegaba gritos y salto ¿Qué ha pasado con mi vida? Paso por tais de quebranto Me cansé de carga primo la cruz sobre el espinazo Y como soy de los hombres que del suelo me levanto Ya me estoy recuperando gracias a Dios y a los santos Y escribiendo esta canción Mi acorde del vallenato La que venga me la gozo La vacilo y la despacho No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Dos cosas tengo seguras Y las digo por si acaso La muerte que es la primera Para qué explicarla tanto La otra que tengo en mi mente Es que más nunca me caso ¿Quién se va a casa así, vale? Con esos hay, con esos caldos Gracias